Las NFTs han estado explotando en los últimos meses, el volumen de trading que están teniendo rompe récords básicamente cada día, estamos viendo crecimientos exponenciales en el mercado de las NFTs y se vienen varios catalizadores muy alcistas en las próximas semanas como el lanzamiento del Marketplace de Coinbase, entre muchas otras cosas más. Y por primeras en la historia, el volumen de búsqueda de NFTs es bastante mayor que el de las criptos en Google. El creciente interés en el continente de Asia en los NFTs es una locura, está teniendo un crecimiento exponencial el interés de los asiáticos por todo el tema de los NFTs, obviamente con arte digital similar al tema de los animes. Y bueno, en este video vamos a hablar acerca de las mejores NFTs en las que tú puedes invertir durante el mes de febrero que probablemente van a reventar. Así que vamos a comenzar. Primero vamos a empezar hablando de esta gráfica que es el volumen mensual de el trading de los NFTs en OpenSea. Como podemos ver, enero rompió récord como el mes con mayor volumen de trading de NFTs en la historia y el mes de febrero acaba de comenzar y ya tiene más volumen en tres días que el volumen que tuvo en junio y julio. Y esta es claramente una tendencia alcista. Si nos vamos a hacer un gráfico diario, este es un gráfico diario desde el día 6 de noviembre y podemos ver claramente igual una tendencia alcista, progresiva en el volumen de NFTs que va constantemente aumentando. Y es una locura, nada más el primero de este mes de febrero se movió una cantidad de 247 millones de dólares en NFTs. Es algo irreal y esto al parecer no va a detenerse pronto. Tenemos varios catalizadores como el tema del marketplace de NFTs, de Coinbase, entre muchas otras cosas más. Y tenemos esta gráfica que es muy importante, que es la razón, la tesis detrás de las top NFTs de febrero. Esta es una gráfica que muestra el interés de Google Trends, de cripto y de NFTs. Podemos ver cómo la tendencia de NFTs ya superó la cantidad de búsquedas de cripto y podemos ver que los principales países interesados en este término son Taiwán, Japón, el sur de Corea y en general Asia. Asia se está volcando hacia los NFTs de manera impresionante. Prácticamente ya la mayoría del interés de NFTs está viniendo de países asiáticos, a diferencia de antes que venía principalmente de Estados Unidos y algunos países europeos. Ahorita principalmente donde está caliente el tema es en Asia. Y si nos vamos al top ranking de NFTs en OpenSea... No me cargué OpenSea. Y si nos vamos al top NFTs de OpenSea, por volumen podemos ver varias colecciones de arte asiático que han estado reventando. Por ejemplo, Azuki. La verdad es que el arte que tienen está increíble. Esta colección se me fue por completo el tren. Yo la vi desde que estaba probablemente por debajo de un Ethereum. Y ya se fue. Ahorita están 10 Ethereums y llegó a estar casi en 20, si no me equivoco. Se han vendido Azuki por hasta 175 Ethereums, lo cual es como 500 mil dólares aproximadamente. Y tienen un volumen acumulado de 91 mil Ethereums. Esto es irreal. Tenemos igual otra colección como Lives of Asuna, que igual ya tiene 15 mil Ethereums en volumen acumulado. Que igual es arte tipo anime. Y esto se debe, el crecimiento de estas NFT se debe, al interés asiático. Ya vimos a Azuki reventar. Lives of Asuna está reventando. Killer Girlfriend igual está reventando. Y varias colecciones de arte asiático tuvieron crecimientos exponenciales. Así que el día de hoy voy a hablarles de las top 5, me parece que son 5. Top 5 colecciones de NFTs. Unas que ya salieron y otras que están a punto de ser lanzadas. Para que ustedes inviertan el mes de febrero. Con la tesis de que, bajo la tesis de que, las NFTs de arte asiático van a seguir reventando. Porque son esta tendencia que está caliente en este momento. La primera que les voy a comentar es Lives of Asuna. Yo compré uno de estos para el fondo que tenemos de NFTs. Compramos un Lives of Asuna. El arte, yo personalmente no soy el mayor fan. Pero está justamente dentro de la tendencia de NFTs con arte asiático. Entonces, por esa razón decidimos comprar. Además que aún ha sido el reveal. Cuando hacen el reveal, ahí hay de dos. Si el arte les gusta a la gente, van a reventar. Si el arte no les gusta, pues van a corregir feo después del reveal. Pero ya tienen un buen volumen acumulado. Y se ve que es un buen proyecto en general. O sea, el arte está interesante. Hay gente que le va a gustar. Y es un proyecto que ya salió. Ya vale 2.5 Ecteriums. Y tenemos a Suki que ya se fue hasta 10. Entonces, Lives of Asuna puede que llegue a 5 si a la gente le gusta. No es esa esfera financiera. Pero es un proyecto que si creen en la tendencia que va a ser todo el tema de arte asiático. Pueden tener un muy buen rendimiento. Otra que tenemos que es el número 2. No está en ningún orden en particular. Ahorita les voy a hablar de puras NFTs que todavía no han salido. La primera es Suki. Suki igual es una colección nueva de NFTs con arte asiático. Que se ve que trae bastante hype en Twitter. Es Asuna, Suki, para que le echen ojo. La tercera es Muri. Que igualmente es arte digital de estilo anime. Y también están próximos a tener su lanzamiento. De esas colecciones como no han salido. Todavía los que tienen tiempo para estar metidos en los discos. Pueden meterse al Discord de Suki. Pueden meterse al Discord de Muri. Y de las próximas que les voy a platicar. Para que traten de conseguir un whitelist. Y puedan imitear estas NFTs. La cuarta es Souls. En particular esa creo que es la que más me gusta a mi. Tienen muchísimo hype en Twitter. 72 mil seguidores. Y están a punto igual de tener su lanzamiento. Entonces Souls es otro proyecto interesante. Para que vayan a seguirlo. Y estén al pendiente. Igual manera es arte asiático. Lo cual está en tendencia en estos momentos. Y el quinto proyecto es Sokira. Que es otra colección igual de NFTs. Que va a tener su lanzamiento en febrero de este año. De igual manera está dentro de esa tendencia. Entonces estas son mis top 5 colecciones de NFTs. De arte asiático. Para invertir en febrero. Tengo otras dos que de una vez se las voy a mencionar. Para agregarle un poco más de contenido a este video. Otras dos colecciones que yo estoy comprando durante este mes. Son Coolpets. Ya lo hablamos en videos anteriores. Lamentablemente tuvieron un problema con su minteo. Y faltan de mintearse 14 mil Coolpets. Entonces yo compré 4 Coolpets en 3 Ethereums. Bajó a 2. Mi estrategia va a ser comprar más. Desde un principio fue comprar más cada que bajara. Porque le veo futuro a largo plazo. Porque es de la colección de los Coolcats. Los Coolcats son de las colecciones top de NFTs ahorita. Y esto es el equivalente a los Mutants de los Bordaibes. Los Coolpets a los Coolcats. Entonces Coolpets. Yo me voy a esperar a que sea el minteo. El minteo del resto de las NFTs. Y probablemente este precio va a caer. Yo especulo que va a caer a entre 1 y 1.5 Ethereums. Si cae esos precios voy a comprar más. Igual en 2 voy a comprar un poco más. Y creo que estos probablemente vayan a llegar hasta 5. Entre 4 y 6 Ethereums en el corto plazo. Me refiero a un par de semanas o un par de meses. Y el último proyecto del que les voy a hablar es Rock Radio. Rock Radio es un proyecto en el cual confío muchísimo. De hecho yo minté 10 de estas. Tengo 10 Rock Radios. Tengo 10 Genesis Pass y 10 Genesis NFT. Entonces confío mucho en Rock Radio. Probablemente ahorita que corrigió me pongo a comprar un poco más de Rock Radios. El día 9 de febrero van a tener lanzamiento su token. Y el día 12 el lanzamiento de su DAO. Rock Radio es básicamente una plataforma de media descentralizada. Y el proyecto está muy interesante. El fundador de Rock Radio es Farok. Farok es una de las personas más influyentes dentro del mundo de las NFTs. Tiene 200 mil seguidores prácticamente exclusivos de la comunidad de NFTs y de cripto. Y lo siguen todos los grandes creadores de plataformas, de proyectos, creadores de contenido de cripto. Todas las grandes mentes de cripto lo siguen. Él probablemente es de las personas más influyentes dentro de este mundo. Y creo que su proyecto es un proyecto para holdear a largo plazo. Veo mucho potencial. Esos fueron el top de NFTs para el mes de febrero. Espero que les haya gustado y nos vemos en el próximo video.